Los hijos del cantante Miguel Bosé, y del escultor Nacho Palau pasarán juntos las Navidades. El programa de Ana Rosa, a través de su colaboradora Marta Riesco, ha confirmado esta noticia, que responde a la voluntad de la ya disuelta pareja de que todos los hijos crezcan como una familia. Riesco ha manifestado que, en base a esto, no se entiende que Miguel Bosé afirmara que su relación con Nacho Palau no era de pareja, no entendemos que diga eso porque estas Navidades los cuatro hijos las van a pasar juntos. Un mes van a estar tanto con Kuno como con otro. Los primeros 15 días con el cantante y los siguientes, con el escultor. Algunos colaboradores del programa, como Paloma García Pelayo, se han mostrado preocupadas por cómo las polémicas mediáticas en las que está inmerso Miguel Bosé pueden afectar a los hijos. Tendrían que hacerlo indecible por conseguir la paz en una situación tan complicada para estos menores, ha comentado. Me da mucha pena ver a un artistazo como Miguel Bosé con este momento que se está cargando al personaje, ha agregado Paloma. Joaquín Prat, por su parte, ha apuntado que pasar las Navidades juntos es normal porque son hermanos. Ellos políticos son como Miguel Bosé. Abortado membucado sobre el que, por su parte, ha quedadoótico. Gracias por ver el video